Deberían marchar hoy, primero de mayo, Día del Trabajador, y le exigen al gobierno las vacunas del COVID-19 y que les mejoren sus salarios. Estamos aquí este día en las calles de la Ciudad del Progreso, más que celebrando, estamos protestando, porque estamos viviendo en el marco de un contexto social muy crítico, tanto para el mundo y para nosotros como país, no es contrario. Pero también las autoridades ayudan a agravar más esta situación. Nosotros como trabajadores y trabajadoras, luchadores por la vida, en la defensa de nuestros recursos naturales, en la defensa de todos los que como país tenemos, exigimos al gobierno que ya pare. Exigimos al gobierno vacunas. Este día, primero de mayo, como trabajadores, exigimos que toda la población debe ser vacunada. Esa es una de nuestras principales consignas. Exigimos un salario justo para todos los trabajadores y trabajadoras de Honduras. Exigimos que este gobierno nacional también tenga un poco de decencia y cuando esté listo, renuncie. Y si no renuncia, nosotros y nosotras, como hondureños, vamos a estar aquí exigiéndole su salida. No vamos a parar. Hemos salido varias organizaciones, los maestros, los campesinos, las amas de casa, el pueblo organizado y no organizado, porque esto es una fecha histórica. Recordemos a los mártires de Chicago y en conmemoración a ellos celebramos este Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Mundo. Y en Honduras nosotros lo estamos haciendo de esta manera en forma de protesta. No vamos a pararnos, no vamos a callar. Exigimos el cese de la represión y la libertad también para los presos políticos. Vivimos un contexto y un panorama nacional totalmente difícil y no vamos a parar de exigir hasta que este gobierno cese la represión contra el pueblo hondureño y se vaya de una vez por todas, porque ahí es donde va a parar muchas de nuestras dolencias como pueblo. Para HCH Radio en la 100.5 FM y HCH Televisión Digital, les informó Jeffrey Cruz.